¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo eso que usted tiene ya está previsto? ¡Un apodistro! 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 ¡Sí! ¡Vosotros cuya vida acabará entre estas rejas sin cumplir vuestros sueños! ¡Yo que no tenéis otra cosa que hacer que esperar el fin! ¿Por qué no lucháis a muerte dentro de esas celdas? ¡Liberaré a los que sobreviváis y pasaréis a formar parte de mi tripulación! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Mi Sol Sunday! Eres muy astuta. El que está metido en este festival es Douglas Ballet. ¡En fin! ¡Tormenta de arena! ¡Sable! ¡Vaya, vaya! Por lo que veo, has traído contigo algo muy inusual por aquí. La última vez que lo vi fue... así, justo un poco antes de que tú aparecieras ante mí. Espera a que termine de hablar, ¿quieres? La vida eterna sigue representando para el hombre todavía hoy en día una forma máxima de realizarse, un sueño inalcanzable. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Es ley de vida. Por eso el hombre nunca ha dejado de intentar escapar a esa fatalidad. Es inevitable. En efecto, en estos momentos todos ellos se encuentran en el infierno, pero mediante mi cosmos pueden influir en la naturaleza de este mundo. Creo que conocéis de sobra sus habilidades. Jamás has tenido ninguna elección. Vamos, acércate, Atenea. Caballeros de oro que habéis perdido vuestras envolturas mortales, lo único que resta de vosotros son vuestras almas. Aunque los caballeros de oro seáis los más poderosos entre los caballeros de Atenea, no sois más que simples mortales. Mortales. Sufrid la cólera de los dioses. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ah, sí. Hemos oído hablar de ti. El jefe no se encuentra aquí en este momento. El hecho de que se haya desplazado hasta aquí ya pone de manifiesto la gravedad de la situación. A día de hoy ya llevo ganadas dos mil monedas de oro y ahora pretenden pagarme otras cien para conseguir más obreros y material de construcción. Lo que están haciendo no tiene ningún sentido. Shogen, eres tú quien está ahí abajo, Shogen. No lo sé. No, no tengo ni idea. Suelen viajar por ahí buscando buenos árboles de los que sacar madera. Sí, por supuesto. Están todos esperando con paciencia su llegada que se producirá después de que acabe el duro invierno. A propósito, tú... Deshace, del sistema Saba. Me llamo Enzubay. Me llamo Gringroff, del sistema Seguro. Mi planeta es gris blanco. ¿Tienes los conocimientos suficientes de cirugía para hacerlo? Por favor, ¿por qué no hablamos tranquilamente? ¿Pretendes atraer clientes con esas pintas? ¿Dónde está Moroboshi? ¡Que salga! No sé si es una pieza de museo o qué, pero yo no he dado permiso para traer ningún tanque. ¡Lamu, ayúdame! Moroboshi está en el tanque. Ahora, ayúdame, rápido. Marni. La joven que estaba encerrada en la ventana azul de la mansión del lago. Sí, esa es una antigua historia. Podemos chincharle, después de todo forma parte de la familia. Así se habla. Los hombres Shinuchi han sido siempre valientes. Los Shinuchi han formado parte del ejército del clan de los Takeda. ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.